¿Qué es la violencia de género? El ministro Villena es el ejercicio del poder por su cargo, pero además todo este tema de las relaciones de género, de violentar a una mujer y resistirse a la renuncia a la primera que debió haberlo hecho. Naturalizamos la violencia contra las mujeres, pero de hecho que sí hay todavía relaciones de poder que los hombres quieren hacer sentir frente a la mujer. Y eso obviamente es recreado desde la niñez y de ahí qué importante es trabajar códigos de género en la coeducación entre niñas y niños. Eso es un espacio, pero también los medios de comunicación estereotipan a las mujeres. Siempre un niño de 5 o 6 años que está mirando cualquier tipo de propagandas televisivas, observa siempre a una mujer desnuda mostrando el cuerpo. Entonces va construyendo una simbología de que la mujer es un objeto sexual y no un sujeto de derechos. Entonces por eso es que el tema pasa por trabajar en todos los espacios, en todo el sistema, desde la familia, desde la educación hasta las estructuras como el poder legislativo, el poder ejecutivo. Definitivamente en el tema de género es buscar la justicia, la igualdad entre hombres y mujeres. Si lo que estoy mirando afecta o no afecta por igual a la mujer, ¿a quién afecta más? Gracias.